El ex gran hermano se ha despedido este lunes de una persona muy importante en su vida. Se trata de Begoña Sierra, la dueña del bingo Las Vegas, con la que mantenía una amistad muy cercana. Kiko Hernández que aún trata de superar la muerte de su gran amiga Mila Siménez, está desolado. «Hasta siempre amiga cuídate mucho y buen viaje. Contigo aprendí eso de que en la vida tenemos días que no significan nada y momentos que lo significan todo. Te quiero», ha escrito Kiko en redes sociales junto a una imagen de ambos. Mila y Begoña eran dos de los pilares fundamentales en la vida de Kiko, que ha tenido que despedirlas en apenas cuatro meses. Ambas le han apoyado y ayudado en los momentos más delicados de su vida, así como en los más felices como el nacimiento de sus dos hijas, Abril y Jimena, en 2017. De hecho, Begoña viajó con él hasta Estados Unidos para acompañar y recoger a las niñas que nacieron prematuras y estuvieron más de un mes en incubadora. El bingo Las Vegas vivió una época dorada gracias a Kiko, que trabajó como Relaciones Públicas. Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Yurena, y S.A. Pío Sofía Suezcún eran algunos de los famosos que acudían a divertirse en sus mesas. Desde la cuenta oficial del establecimiento también han despedido a Begoña, es un día triste para todos, el más triste de la historia de nuestra familia, hemos perdido a nuestra fundadora, nuestra jefa, nuestra amiga. Gracias por ver el video.